Me estaba lenteando, aunque se mirara muy bien, no miente Nunca la sé que se te quiera fuerte Pero me decida que hay un vistazo Me quedé pisteando por un buen rato Había un paciente desconocido Pero eso soy de todo un aprecio Me quedé un poco a poco direccionando Se me empecé a hacer todo muy extraño Me empecé a sentir muy desesperado Se llegó todo ahora que decía diablo Y que me dispuesto muy tembloroso Me enseñó que casi me llego al pozo Y me levanté derechito al baño Me miré el espejo y me he amateado Que hasta mientras días se la noqué Por eso no me estoy casi me llego Por eso no me estoy casi me llego